Emiliano Y el cartero Sosa, papá Compraría un banco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Y el juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito en explosión Una simiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardío Porque hablas Y cuentas en el amor Nada, nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que el juro que me lo guardo en la ecuación Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito en la ecuación Cuando te tengo al ladito en la ecuación Una simiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Mi universo paralelo 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 Gracias por ver el video